El Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre la convocatoria de ayudas enmarcada en la estrategia de transformación digital que impulsa el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. La convocatoria, denominada Destinos Turísticos Inteligentes, está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y está dotada con un presupuesto máximo de 60 millones de euros, de los cuales un mínimo de 18 se van a destinar a Andalucía. En esta comunidad, 17 municipios, entre ellos Algeciras, pueden solicitar las ayudas dirigidas a entornos con una oferta turística significativa con el objetivo de lograr la transformación digital de esta actividad, así como la mejora de su eficiencia energética a través del empleo de las tecnologías de la información y comunicación. Los criterios de valoración de los proyectos presentados tendrán en cuenta, además de sus características temáticas, el grado de cofinanciación de la iniciativa y la relación entre habitantes y visitantes, pernoctaciones y plazas hoteleras. Cada proyecto podrá incorporar actuaciones como, por ejemplo, consultoría y análisis, dotación de infraestructura tecnológica, implantación de soluciones software o dotación de servicios de comunicaciones o servicios profesionales.